Soy Jesús Salgado y en esta lección voy a hablaros sobre enzimas. En las células ocurre multitud de reacciones químicas y todas ellas tienen que cumplir una serie de condiciones importantes. Tienen que ocurrir en un tiempo corto, tienen que ser posibles en condiciones no extremas, tienen que ser específicas y tienen que ser regulables. Todo es posible gracias a unos catalizadores especiales proteicos llamados enzimas. Existen también otro tipo de catalizadores en las células no proteicos que se llaman ribocimas. Por ejemplo, en la imagen os muestro una reacción de hidrólisis de proteína. Es una reacción muy favorable pero muy lenta. Necesita cientos de años para completarse. Está catalizada por unas enzimas proteasas que aceleran esta reacción miles de veces. Esta reacción es además específica dependiendo de la secuencia del polipéptido. La razón por la cual las reacciones son lentas es porque los sustratos antes de convertirse en productos tienen que pasar por una especie intermedia que se denomina estado de transición y que se encuentra un valor de energía muy alto. Es lo que se llama energía de activación. Catalizar la reacción o disminuir su velocidad consiste en disminuir esta energía de activación. Lo que hacen las enzimas es formar un complejo con los sustratos. Ambos se adaptan. Es lo que se conoce como ajuste indecido y esto facilita la formación del estado de transición en el centro activo de la enzima. Una vez esto ocurre la formación del producto es rápida y después el producto se libera. La enzima se libera también como especie libre y se puede completar otro ciclo catalítico. Para estudiar la reacción enzimática es necesario dividir el proceso como mínimo en dos partes. Estas dos partes principales son una primera parte reversible que corresponde a la formación del complejo encima de sustrato y que está caracterizada por la constante de disociación del complejo. La segunda parte es la parte de la cual depende la velocidad. Es la parte de transformación del sustrato en producto. La velocidad es la variación de la concentración del producto con el tiempo y esta velocidad depende principalmente de una constante cinética que se llama constante catalítica o número de recambio. Para poder estudiar este proceso es necesario tener en cuenta algunas simplificaciones. Las dos principales es considerar que la primera parte, el preequilibrio, es propiamente un equilibrio virtual. La segunda aproximación que se suele considerar es que la concentración del intermediario permanece constante con el tiempo. Teniendo en cuenta cualquiera de estas dos aproximaciones puede llegarse a una solución sencilla encontrada ya por Michaelis-Menten hace más de 100 años que como veis corresponde a la ecuación de una hipérbola. Es el llamado modelo de Michaelis-Menten. Como puede observarse en la imagen esta función depende de dos parámetros. La constante de Michaelis-Menten que se aproxima al valor de la constante de disociación del complejo encima de sustrato y por lo tanto nos informa sobre la afinidad entre ambas moléculas y la velocidad máxima de la cual podemos calcular la constante catalítica o número de recambio que es el número de moléculas de producto formadas por unidad de tiempo y por centro activo de la enzima. Como puede verse también en la imagen la representación gráfica de esta función es una hipérbola, es una función compleja y es por lo tanto difícil obtener esos parámetros directamente. Por ello se lleva a cabo una transformación matemática de la hipérbola en una recta. Hay distintas formas de hacerlo y os muestro la más común y también la más sencilla. Simplemente trabajar con dobles inveros a ambos lados de la igualdad obtendremos una función lineal que representada nos permite determinar la velocidad máxima en la extrapolación o punto de corte con el eje vertical y la constante de Micaelis a través de la pendiente. Además esta función es muy útil porque corresponde a un patrón característico y nos va a permitir analizar la reacción enzimática y compararla en distintas condiciones. Por ejemplo es una representación muy útil para estudiar inhibidores. Los inhibidores son las moléculas muy importantes en la regulación de las enzimas y también para desarrollar aplicaciones. inhibidores son moléculas que unidas a la enzima disminuyen su velocidad y básicamente son de dos tipos. Pueden unirse al mismo sitio que el sustrato por lo tanto competirán con el sustrato y se llaman inhibidores competitivos o bien pueden unirse a un sitio diferente del sustrato y serían inhibidores no competitivos. Los inhibidores competitivos que son los que muestro aquí en primer lugar como se unen solo a la enzima libre modifican solo la afinidad de la enzima por el sustrato pero no varían la velocidad máxima y por lo tanto las rectas que corresponden a con y sin inhibidor muestran un patrón característico que repite el punto de corte en el eje vertical. Sin embargo los inhibidores no competitivos se unen tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato. En el caso más sencillo se definirían por igual a los dos y en ese caso no modificarían la afinidad de la enzima por el sustrato es decir no modificarían la km pero sí la velocidad máxima y como veis el patrón es diferente con punto de corte en este caso en el eje x. Hay muchos aspectos interesantes de las enzimas y si queréis aprender más sobre ellas os dejo aquí un link muy interesante a un vídeo muy didáctico fácil encontrar en internet. Muchas gracias.